Medir y marcar. Operación que consiste en determinar la distancia entre dos puntos y marcar una longitud determinada sobre un objeto. Para esta operación, necesitamos una huincha. Caso 1. Determinar la distancia entre dos puntos. Extraemos la cinta de la caja. Para ello, sujetamos la caja con una mano y con la otra jalamos del gancho, sacando solo lo necesario según la distancia a medir. Colocamos el extremo de la cinta en el lugar a medir, enganchando o topando el gancho de la cinta y hacemos coincidir la graduación cero con el punto. Luego, jalamos la caja en una longitud que permita realizar la medición. Leemos la medida, haciendo coincidir la graduación de la cinta con el otro punto. ¡Y listo! Caso 2. Medir dimensiones interiores. Extraemos la cinta de la caja. Para ello, sujetamos la caja con una mano y con la otra jalamos del gancho, sacando solo lo necesario, según la distancia a medir. Coloque la huincha en un lado del espacio a medir, haciendo topar el gancho de la huincha, sujetando con una mano para inmovilizar la cinta y luego tirando de la caja hasta topar el otro extremo. Fije la huincha. Presionamos el freno hacia abajo y nos aseguramos que la punta de la huincha y la caja estén topando bien en los extremos del espacio a medir. Lea la medida. Tomando la lectura en la graduación en que la cinta entra en la caja, agregamos a esta medida el ancho de la caja. El total será la medida interior que se ha tomado.